Música Es difícil contestar sin desvelar nada que me deba Pero bueno, yo creo que lo que fue emocionante para mi Es una película compleja a nivel emocional Y también con la cantidad de capas que se encuentran en la película Que vas descubriendo y eso me pareció muy intrigante Emprender este viaje donde no sabía dónde iba Y ir descubriendo poco a poco Y sinceramente nunca había leído nada parecido antes También es muy atrevido hacer una película así Porque no es la típica historia de Sota, caballo, rey Y era distinta Y ahí hay un riesgo, eso me lleva a un riesgo Entonces me parece interesante marcarse en una cosa así Y luego para esta película, ¿cómo prepara mi personaje? Fue muy especial que tuvimos dos semanas de ensayo, de improvisación Donde hicimos mucha improvisación Y en día está muy bien porque llegas y haces el trabajo de fondo un poco Te haces una idea de quién es tu personaje Y ves un poco tus impresiones Pero lo que fue interesante fue que nos juntamos todos Y hicimos mucha improvisación Y yo personalmente descubrí tanto sobre quién era yo A través de, bueno, quién era yo con cada otro personaje Porque al juntarnos descubres cosas Y realmente te juntas y te... Y ves que tratas de crear esa relación de confianza Y cuando rodamos, pues cuando he estado bien Porque era una localización real Una casa con habitaciones Y a pasar tiempo en esta casa Pues creo que yo iba descubriendo cosas Y te pones la ropa y te andas por la casa Y ya sea solo o con Jojo Realmente todo eso ayuda a crear esta sensación De meterte en el personaje Y también incluso dormí en su cama O sea que sí Sí, yo también creo que lo que me atrajo el guión Fue el equipo creativo que hay detrás Con Sergio, Belén y Sandra y Jota y todos También por supuesto el guión, ¿no? La profundidad, todas las capas del guión Y me estaba fascinando por la oportunidad De tratar de, una vez que comprendes la historia Entiendes cómo van las capas, ¿no? Pero hay que solucionarlo bien Y para la preparación del personaje Es un personaje muy complejo Es muy sólido al principio Pero por otro lado es muy frágil también Y creo que había que Para mi trabajo era entender las capas Y cómo entremezclar los giros de la historia Y las metáforas Y los elementos ocultos Lo primero que se me ocurre es que Tuvimos el mejor día El día de la playa fue impresionante Un día precioso No es que sucediera nada extraordinario Ania y yo teníamos Una escena donde teníamos que hablar Y simplemente estuvimos jugando Realmente Teníamos que hacer juegos en la playa Para que parecía que éramos una familia Y luego tuvimos una comida Con todo el equipo Y luego también otro día Estábamos en un Teníamos que terminar La escena en la cueva Y entonces Celina Están sacando estas cajas Y entonces hicimos una especie De cadena de montaje Para ir sacando todas las cajas Y eso fue muy divertido Para ayudar a sacar las cajas de la cueva Sí, sí Sí, sí, lo mismo Demasiado Es que ha sido muy especial El rodaje Y un grupo de personas Muy especial Y George tiene un video Mío, yo estaba hablando De dormir en el set Y porque Son jornadas de trabajo muy largas Y estamos cansados Y estamos en nuestras camas Y yo creo que me quedé dormido En la cama de Jack Y no sé si me hiciste vídeo No, fue Juan Juan le hizo un vídeo de mí Con su iPhone Y yo creo que hizo una especie De captura en tiempo Durante una hora y media No sé, no me moví También tienes otra Donde se quedó dormido Echó una bola Y nos hicimos todo el equipo Una foto como Poniendo los dedos hacia arriba En plan Y todo el mundo ¿Pero qué haces? Está dormido otra vez Sí Y también Claro, no quería que nos pusiéramos morenos Porque se supone que no salíamos tanto de la casa Entonces No teníamos que estar blancos Entonces estábamos siempre En paraguas Andando a todas partes Y No me acuerdo Quién nos ayudaba A llevar a los paraguas Una persona que nos ayudaba Y luego resultó que tenía como fobia en los paraguas No sé si era Marcos O no me acuerdo No sé si lo va a ver Lo siento Me equivoco con el nombre Pero Tenía una fobia de los paraguas Y era él el que tenía Que andar sujetando los paraguas Para que no nos pusiéramos morenos I hope you're going well I'm letting you hug I'm letting you hug I'm letting you hug I can't use that last part Hello movies